Licei y Águilas se enfrentan por séptima vez en esta temporada, esto es al paso de los famosos en deportes, acompáñanos. Los Tigres del Licei visitarán esta noche al equipo de las Águilas Cibaeñas para lo que será el séptimo juego entre ambos equipos. Como nos tienen acostumbrado estos equipos hoy se espera un juego de brinco y espanto, tal y como fue el del pasado viernes, en donde el equipo Aguilucho ganó el partido 4-3 dejando al equipo azul en el terreno. Para el partido de esta noche, el Licei tendrá en la lomita al pitcher Albert Abreu, quien posee récord de dos juegos ganados y dos perdidos con una efectividad de 3.24. Mientras que las Águilas apostarán al brazo de Bendolín Bautista, quien tiene un excelente récord de cuatro juegos ganados y uno perdido, con una efectividad de 1.38. En cuanto a las alineaciones. Los Tigres del Licei Bancon, de Lino de Sieles. Sergio Alcántara. Triso Vignes. Nomar Mazara. Anley Ramírez. Jorge Bonifacio. Michael de la Cruz. Anderson Tejeda y Roussel Herrera. Mientras que las Águilas van con, Dani Santana. Juan Lagares. Melky Cabrera. Zoilo Almonte. Orlando Calixte. Juan Camargo. Liz Valenzuela. Francisco Peña y Ramón Torres. Este juego será transmitido a partir de las 7 y media de la noche desde el Estadio Cibao en Santiago y será transmitido por CDN Deportes y Teleuniverso. Si te gusta nuestro contenido no olvides suscribirte a nuestro canal de Youtube. A continuación. A continuación. Gracias.